Món, 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 charlas, vamos a escucharlas, la suerte se da al girar, la, la, la hora ha llegado, pensado, viajado, el podcast más tirado. La ruleta, déjáilame, déjáilame, la ruleta, déjáilame, déjáilame. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos, bienvenidos y bienvenidos a su podcast de cabecera, su podcast de confianza, la ruleta de Highlander. Yo no soy Cristina García. Y yo no soy Flemas Landeros. Y bueno, bienvenidos, bienvenidos a este podcast, un capítulo más, un capítulo más para moncharlar, platicar a gusto con un invitado que ya teníamos muchas ganas de invitar. Lo que lo pensamos desde el inicio, desde la concepción de este podcast, dijimos, tenemos que platicar con él, sí o sí, y por fin, aquí lo tenemos. Aquí está, claro que sí, como de que no, ya teníamos muchas ganas, es una personalidad del medio. Bueno, y lo vamos a presentar. Comunicólogo, músico y productor. Hoy también un referente y conductor. Galardonado en el periodismo, simplemente multiganador. Camina en viñetas de historietas. Padece de melomanía y filmanía. Prefiere el rock and love y no la guerra. Con ustedes, Héctor Berterra. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro! ¿Cómo estás, Héctor? Muy bien, muchachos. Gracias, Cristina. Gracias, Flemas, por la invitación. Y pues por aquí andamos. Y qué bonitas palabras, qué bonito resumen de... Es un pequeño poema que escribimos para ti. Un po de tuit. Un po de tuit prácticamente, pero sí, la verdad, le hacemos un poco a todo. Oye, sí, me estoy dando cuenta que no manches productor, locutor, eres comunicólogo. Baterista, músico, loco, de todo un poco. Claro, sí, también hay que agregar que fui profe en la Ibero Torreón, 15 años, estuve de profesor ahí en comunicación y en diseño gráfico. Y ya por ahí nos iremos acordando de más cosas, ¿no? Como que provee muchas actividades y eventualmente pues ahí irán saliendo en la charla. En la charla, claro que sí. Así es. Bueno, pues entonces, ¿qué les parece si presentamos a los patrocinadores? Sí, presentamos a nuestros patrocinadores una vez más, a Green Zone. Bueno, gracias por abrirnos las puertas y por darnos moncharlas siempre. ¡Bú! A Danlos y nuestro producer. Y en la caja de descripción vamos a dejar a todos los que se han sumado a este proyecto y que estamos muy, muy agradecidos porque, pues, aquí estamos, Highlandeando. Así es. Si la dinámica, pues, ya la conocen y si no se las explico, tenemos una ruleta, la ruleta de Highlander con tres temas. La vamos a girar y el tema que salga ganador, ese es el tema en donde nos vamos a desplayar, donde vamos a debrayar y donde vamos a decir todo lo que tengamos que decir al respecto. Donde vamos a desvariar, ¿por qué no? Desvariar, así es. Acabo que ni se nos da, ¿no? No, no, no. Acabo que ni quería, dice Héctor. Acabo que ni quería platicar, Héctor. Claro que no. Ahí va, pues. Ahí va, ¿eh? ¡Ay! No voy a voltear porque no veo la verdad. Recuerdos. ¡Oh, my God! Cayó en recuerdos. ¡Memories! ¡Esta! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito es lo bonito! A ver, pues entonces vamos a hablar primero, a ver, de cómo empezó Héctor. ¿Recuerdas cuándo comenzó tu carrera? ¿Recuerdas? Pues depende. La carrera de la radio arrancó como radioescuchabilmente, me tocó. Digo, eso va a sonar muy, muy retro, hay que aclararlo. Yo tengo 54 años de edad, entonces me tocó ser de los que escuchaba la radio, una pequeña radiograbadora ahí en casita. En los años 70 estaba de moda la música disco, yo buscaba por alguna razón las estaciones de música en inglés, me llamaba la atención de niño. Y aquí en Torrena había dos o tres, bueno, en la comarca dos o tres estaciones de música en inglés y así empecé. Había Radio Éxitos, había La Pantera y había La Divertida y era música en inglés. Mucho de lo que era de moda lo pasaban allí y había, por ejemplo, en La Divertida tenían programaciones peculiares. Había una obra diaria dedicada a los Beatles. Yo conocía a los Beatles escuchándolos así en AM, por allá de 1977, 78, yo niño de primaria. Y en la tarde, en aquel entonces, aunque era la época de la música disco, estaba de moda Kiss. Kiss. En aquellos años acaba de sacar sus discos en vivo. Venía el famoso Dynasty, el álbum del 79, donde viene I Was Made For Loving You, baby. Ajá, y antes de eso ya tenían su fama y entonces La Divertida tenía una hora diaria de Kiss por la tarde. Entonces era como mi dieta en el día estar escuchando la radio y un ratito era Radio Éxitos y un ratito La Pantera y otro ratito La Divertida y trataba de pescar los especiales de los Beatles y de Kiss. Y así empezó mi gusto por la radio, que no sabía yo en aquel entonces que iba a acabar trabajando en la radio, ¿no? Claro, ahí más bien era como el gusto por la música, digamos. La melomanía. Exacto. Y sí me llamaba la atención, pero no, insisto, no sabía que por allí iba a acabar cayendo. Me llamaba mucho la atención la locución. Y también fui el típico niño que había alguna pregunta al aire, de llámanos y contéstanos esto y gánate un disco. Era de que marcaba el niño castroso, tal cual, el teléfono de disco y marcaba y me sabía la respuesta. Y entonces era el pretexto además para ir a recoger el disco a la estación de radio. Y entonces ya entrabas y veías que era una cabina pequeña o una muy grande, dependiendo en qué estación habías participado. Y veías al locutor en acción, a veces sin refrigeración, con un pañuelo en la mano, pero echándole toda la crema. ¡Eh, sin rastar muebles! No, en serio, me tocó verlos en acción. Y aparte, en algunas estaciones el locutor era al mismo tiempo su propio DJ y operador. Entonces era muy impresionante como, sí, así de, ¿qué tal mis amigos? Estamos en la hora de Kiss, Kiss Maniáticos. Y mientras el tipo hablaba, tenía acá su tornamesa, tenía una pila de sencillos, tenía unas cartucheras. Casi, casi, entonces mientras hablaba y atendía el teléfono y todo, así multitask los veías. Y entonces yo quedé como fascinado, porque aparte no era la época para nada de las redes sociales. Entonces la radio funcionaba mucho a base de imaginación. Ahorita tú puedes ver el Face de un locutor o su Instagram, incluso se busca que luego el locutor tenga una voz agradable y además que registre bien a cuadro. Pero en aquel entonces no era más que la voz, la voz y la voz. Y entonces ya cuando llegabas y cuando decías al locutor o locutora decías, es mayor de lo que yo pensaba. O... Pues más feo. Sí, más feo. O es un muchachito. Yo siempre decía, no es guapo y tiene voz guapa. Para mí era, ¿por qué? Claro, porque esa es parte de la calidez de la radio, cosa que entendí ya después estudiando la carrera de comunicación. Pero es esa magia de poder imaginarte las voces como tú. Tú quieres imaginar a la persona lo que hace atractivo luego el concepto de un audiolibro, de una radionovela, de un locutor de cabina. Y bueno, la imaginación se desborda, ¿no? Sí, es que está fregón que nos compartas ese tipo de recuerdos, porque creo que todos tenemos historia con ese primer momento en el que algo nos maravilló y que nos llevó hasta este punto. Ya sea en la música, en la radio, en la comunicación. Ahorita, tras bambalinas, hablábamos cada uno como que de cómo la misma vida nos ha ido llevando por ciertos escenarios. Y está muy padre remembrar y decir, bueno, este es un recuerdo, pero ubico el recuerdo por la decisión. ¿Tienes alguna decisión así que hayas tomado que haya sido clave para estar en este punto donde pues eres Héctor Becerra con todo lo que ya... O sea, todo tu recorrido. ¿Recuerdas una decisión en todo esto, en tu trayectoria, que dijeras, si no la tomara y si no lo hubiese tomado, tal vez no estaría aquí? Fíjate que la principal fue el momento en que me fui a estudiar comunicación. Yo hice en falso y por presión familiar un semestre en la carrera de ingeniería en sistemas computacionales. ¡Oh, wow! Así es, fue un semestre, fue un semestre muy difícil porque no era exactamente lo que me buscaba y yo no sé en qué momento yo también me creí la presión familiar porque parece entonces que yo tenía 16 años de edad. Yo entré a primaria a los 5 años, hice prepa de 2, iba como muy rápido y al momento de escoger carrera para los 16 yo ya había probado algunas cosas que mencionó ahorita Flemas, ¿no? Ya había hecho algo de caricatura política, algo de historietas, estaba aprendiendo a tocar instrumentos, toco un poquito de guitarra, batería es lo que más toco. ¡Uy, muy instrumentistas! ¡Son los peores! Lo peor que puede haber en el universo. Pero eventualmente la presión familiar fue no, es que estudié esa carrera, es la del futuro, es donde sales ya con trabajo, ya sabes, todas las... Y ya se, me dijeron todo lo contrario. Pues bueno, en el caso del comunicólogo era todo el mensaje al revés. Ah, cierto, es que hablas de la ingeniería. Exacto, hablando de la ingeniería sí fue, estudié ingeniería y dije, bueno, lo intento. No, o sea, no aguanté más que un semestre y ese fue como un punto de decisión. Y repasándolo, ya después de haberme inscrito a la Ibero y de ser la segunda y media generación de egresados de la Ibero Torreón, segunda y media por ese semestre que perdí, que entré entonces a... Ah, ok. No en agosto, sino en enero. Sí, como un semestre cero, ¿no? Sí, un semestre intermedio entre la segunda y media y la tercera generación. Por eso digo que soy segunda y media generación, ¿no? Entre la segunda y la tercera generación, entre yo. Pero ya repasándolo, digo, a ver, ya hacía yo dibujitos, hacía historietas, escuchaba la radio. Además, bien decía Flemas, como melómano, pues yo era un niño que no tenía dinero a la mano. Mis papás a veces me daban dinero, pero no para gastarlo en discos. Entonces, grababa cassettes, cassettes en blanco que yo compraba y que ponía en la radiograbadora. Y entonces, vamos a presentar esa canción de Kiss. Le ponía rec y a grabar. Y entonces tenía un montón de cassettes, que era lo que podía acceder. Y ya en esos cassettes, ABBA, Kiss, los Beatles, lo que tocara la radio, las águilas, etcétera, etcétera, etcétera. Y además de lanzarme a comunicación, eventualmente descubrí que lo mío no iba a ser ni la prensa ni la tele. Acabé muy interesado en la radio. Y lo que menos pensé es que iba a acabar en locución. Yo quería la producción. Yo era el típico que, muchachos, el profe, ¿no? Hagan un trabajo en equipo, en esta materia. Se van a dividir. Alguien va a hacer el guión. Algunos van a locutorear. Alguien va a musicalizar. ¡Yo, yo, yo! Y yo siempre me apuntaba. Para ese entonces ya en la universidad ya tenía un poquito más de dinero. Hacía unas cuantas actividades. Entonces ya estaba yo comprando discos. Y entonces para mí, que yo no quería figurar, yo quería hacer el de atrás, ¿no? Entonces así como que... El que organizaba todo el peda. Organizaba un poco. El business man. Ayudaba a grabar a mis amigos. Vuelvele a leer, dale así, dale asá. Y cuando se podía... El mandón, el mandón. Porque lo de ustedes es el mandón. Un poquito. Pero no, la verdad no era tanto por mandón. Era por huir al micrófono. No, claro. Y entonces grabábamos en cintas. Grabábamos en el equipo análogo que hubiera. Y yo luego ya con mis discos le agregaba los fondos musicales, a la cápsula, reportaje, lo que tuviéramos que hacer de tarea. Y ahí fue donde se definió mi vocación hacia la radio, ¿no? Ya al momento de egresar, hubo un lapso en que probé otras cosas. Probé la música, que ya hablaremos de eso. Pero eventualmente dije, no, bueno. A trabajar formalmente, ¿en qué? En radio. En radio. Y entonces, ¿recuerdas? O sea, si eras buen estudiante ahí. Era muy nerd. Eras muy nerd. Desde siempre. Desde... Fíjate que los primeros años de primaria, como les platicaba, me inscribieron a los cinco años. No había tanto control de repente con la edad para arrancar. Entonces, hice un año de jardín de niños. La primaria la arranqué a los cinco. Los primeros tres años, por esta diferencia de madurez con mis compañeros, yo pasaba de panzazo. O sea, primero, segundo y tercero de primaria fue seis, seis y siete. En cuarto, ya como que me puse las pilas. Y aparte me nació como esta idea competitiva de los compañeritos. Pues, ¿qué sacaste? No, pues nueve, ocho. Y yo decía, ay, yo creo que podría sacar igual que ellos, ¿no? Y entonces, ya empecé a preocuparme por estudiar. En sexto de primaria fui el niño escogido para mandarlo a los concursos de conocimiento, interescuelas, y me tocó ganar uno de esos. Muñoño desde chiquillo. Muñoño desde chico. Prepa de dos, la carrera. Y sí, desde cuarto de primaria hasta donde llegué en los estudios, siempre tratando como de sacar buenas calificaciones. ¡Nerds! ¡Nerds! Exacto. Muy nerds. Sí, pero luego está chido porque es ver que a los nerds también nos va chido, ¿no? Es como, pues es que al final, a fin de cuentas, el nerd siempre es un intensote. Ser nerd es chido. Ser nerd es chido porque finalmente si no hubiese sido ese niño nerd, ¿no serías este señor nerd? No, y fíjate que luego hay el cliché de que el nerd es aburrido, que no sé qué, que qué sé yo, pero... Aquí estamos muy divertidos. Exactamente. Muy amena. Exactamente. Y aparte, sí, nerds con las calificaciones, sí que sentía yo que era motivación para mí tratar de lograr una buena calificación. No es así como que sacar la buena calificación por sacarla. El objetivo principal era como aprender. Pero si yo decía, bueno, aparte de aprender, saco una buena calificación, eso pues de repente puede servir, ¿no? Claro. Pensando en la selección de personal en una empresa, ya en trabajar, pues van a buscar a alguien que ha hecho un buen desempeño, que no haya reprobado materias, pensando en una empresa donde te van a contratar por tus méritos estudiantiles o cualquier otra cosa, ¿no? Pero la otra es que no dejé de intentar cosas. Entonces, para mí estudiar la carrera fue divertido porque al mismo tiempo estaba haciendo ya mis pininos como baterista en varias bandas. ¡Qué chido! Estaba haciendo historietas. Y entonces yo no lo sabía, pero eventualmente todo esto me iba a ayudar a generar una serie de actividades y de facetas muy versátiles que a veces convergen en lo mismo, en el radio, en el cine, que ya estaban haciendo mi filmanía, mi afición por el cine, como decía Flemas, y que eventualmente también iba a poder conciliar con la radio. Lo melómano y lo filmaníaco iba a tener luego salida con esto de la radio, que eventualmente fue como el subsistema o la especialidad que escogí y aquí seguimos, ¿no? Así es. Sí, pues entonces entiendo que la música fue muy importante para ir descubriendo tus aficiones porque al final de cuentas el querer escuchar esas bandas te hizo acercarte a la radio y así. Pero ¿recuerdas exactamente el primer concierto al que hayas ido? Ojalá hay alguno que te haya marcado así, que digas, ¡ay, yo recuerdo haber visto esta banda! O algo así. Yo iba a preguntar lo mismo, pero como con una entrevista, ¿sabes? Así, una entrevista, porque pues yo también he entrevistado a ciertos artistas que es como, ¡ay, caray, esta entrevista marcó mi vida! ¡Órale! ¿Sabes? Así hay conciertos y así hay entrevistas, entonces tendrás uno así, o sea, que te haya impactado. Sí, fíjate que los que recuerdo muy bien porque son como los primeros fueron con bandas locales, o sea, una experiencia, las tocadas, una experiencia que fue electricizante para mí fue un día entrar a una tienda de instrumentos musicales, entrar a Goner en la Juárez y había un señor, yo lo veía como un señor, igual ya era un joven, ¿sí? Pero vi a un joven probando una guitarra. Hoy recuerdo que esa guitarra, hoy ya por el diseño, ya que me acerqué a la música, ya sé, era una Gibson SG, muy parecida a la guitarra que trae Angus Young de ACDC, esta era en color blanco, y como que el tipo estaba interesado en comprarla, le permitieron conectarla a un ampli, un ampli grandote, acoginado, creo que era marca Custom, y entonces estaba el tipo tocando la guitarra a buen volumen, y yo como adolescente que oía rock en la radio, pero de plano entre niño y adolescente, entrar y escuchar a un guitarrista tocando un blues, un rock en la eléctrica a alto volumen, me puso la piel chinita, eso hizo que luego fueran las primeras tocadas, las tocadas antes en Torreón eran muy desastrosas, porque en México en general el rock estuvo prohibido desde los 70, hasta mediados de los 80, bueno, casi finales de los 80, pero estuvo prohibido por el miedo a las aglomeraciones de jóvenes, veníamos de Tlatelolco, veníamos del Halconazo en el 71, entonces las autoridades no daban permisos para el rock, el rock era muy subterráneo, y aquí en Torreón ya a mediados de los 80, poco a poquito se retomaba, pero pues nos habíamos retrasado mucho, es decir, no había un crecimiento a la par de otros países en cuanto a infraestructura de sonido, de audio, y el público tampoco estaba educado para ir a un concierto de rock, la raza iba y realmente iba a fumar marihuana, a hacer pipí en las bolsas de plástico y aventárselo al artista, se hacía un relajo tremendo, en lugares de acústica terrible, como el Auditorio Municipal, que en realidad es un gimnasio, todo rebota, exacto, y entonces se puede hacer un buen toquín ahí, yo he ido a varios buenos toquines ahí, pero ya de los 80 finales en delante, con ya bandas grandes, con equipo grande, ingenieros profesionales, pero me tocó ir a unos primeros conciertos entre el 80 y el 81, con bandas mexicanas, bandas laguneras, como Tarot, La Conexión y otros, que tocaban en un escenario chiquito, con un equipo muy chiquito, el rebotadero estaba terrible, pero no deja de ser electricizante, la primera vez que escuchas en vivo a una banda de rock. ¡Ay! ¿Cuál fue tu banda? No, digo, Tarot era una, ahí tengo grandes amigos, amigos cuyos hijos ahora andan tocando por ahí, el Jackson, por ejemplo, que era un guitarrista de aquellos años, papá de Klaus, papá de Klaus Martínez, baterista de... Ah, claro, sí, saludos a Klaus también. Sí, súper buen brother mío, que yo lo, con cien años después de chiquitín, y le digo, Klaus, yo iba a ver tocar a tu papá en la banda Tarot, en Mexican Trash, en otras bandas que tenían que tocar en auditorios chiquitos, con equipo, o auditorios grandes con mala acústica, con equipo que conseguían donde podían, pero sí, es bien impresionante estar allí la primera vez en un concierto de rock, así sea una banda local. Sí, fíjate que mi primer concierto, así al que fui en la vida, fue de Mago de Oz. ¡Órale! Entonces, ahí me tienes a la morrita, toda vestida de rosa, en el concierto de Mago de Oz, claro, no sabía, fue en el auditorio... ¿Municipal? No, 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 en el Estadio... En el Estadio de Béisbol. Ah, en el Estadio de Revolución, ahí andaba yo. Seguramente ahí nos vimos, porque también... ¿Cabes en Lama y Héctor? Sí, pues yo no estaba en el Eslam, de hecho, me rompí varias uñas. Pero cabe destacar que... Yo a Héctor lo conozco de la vida, entonces se me hace bien chido que ahorita podamos estar aquí platicando, porque no manches, yo te conocí porque iba a hacer prácticas profesionales ahí contigo, y al final de cuentas, pues a mí la vida me fue llevando por otros caminos, yo fui decidiendo otras cosas, a fin de cuentas estuve un ratito en radio, aunque no me quedé ahí, pero esa conexión y ese conecte, pues a fin de cuentas es lo que hoy nos tiene aquí, y se me hace bien cool, finalmente ustedes se conocen por la música, o sea, por otros rares, y es como ir viendo de que a fin de cuentas la música sí nos conecta. Bastante. Porque seguramente, sin saber, sí estuvimos en ese concierto, ¿sabes? Sí, ahí estuvimos. O por ejemplo, ¿tú te acuerdas del concierto que sí, tu primer concierto que te marcó? Sí, yo recuerdo perfectamente cuál fue, y sí fue un antes y un después de ese concierto, nada más que el mío fue, yo vivía en Ciudad Juárez en ese entonces, y me invitaron a ver a Maná. Y recuerdo haber visto que fue en la Plaza de Toros de allá, y recuerdo haber visto, o sea, nunca había visto tanta gente junta. ¿Cuántos años tenía? Yo creo que tenía unos 10, 11, y recuerdo que diciendo groserías, y tirando dedos, todos con mucho calor, y los bomberos aventando agua, y cuando suenan las guitarras estruendosas, la batería, y yo, no, mira, se me está volviendo la piel chinita, no me voy a acordar. Y ahí, ahí, yo sin saberlo, ahí surgió algo, ¿sabes? O sea, ahí me tronó la tacha. Ahí me tronó la tacha y ahí dije, esto es, esto es. Sí, es que, bueno, yo recuerdo que a mí me tronó la tacha de la música en la iglesia, así que no está tan divertida, pero la tacha del teatro musical me tronó viendo Jesucristo Superestrella, y justo fue lo mismo, que empieza con esta canción de Judas, y empieza con el, y me acuerdo que ahí yo supe que me iba a dedicar a eso toda mi vida. O sea, sí fue un antes y un después. Ay, no me digas eso, no me hables así que te escucho como pinche dioses aquí cerquita. Y tú también has estado del otro lado, ¿recuerdas esa primera vez que estuviste así frente a mucha gente tocando y así? Uy, sí, igual, empecé haciendo bandas con amigos de la prepa, etcétera, los primeros toquines fueron también desastrosos, tocábamos canciones de tres tonos, rock and rollitos, así, este, conocí a muchos buenos amigos por allí que sí han seguido en la música. En alguna de las bandas estaba Nacho Morales, que hoy es conocido como Bruno Danza, es brother mío desde adolescente, y ahora es compositor de pop y de grupero y lo que quieras, ¿no? Mi error, mi fantasía de Edith Márquez es un éxito de Bruno Danza, y él tocaba la guitarra y ensayaba conmigo allá en la casa de mis papás. El Lalo San Román, que es caricaturista, él toca la guitarra también, y en aquel entonces era parte de una de las bandas. Hicimos algunos toquines universitarios, tuve otra banda luego que se llamó Corus, que también hicimos dos años de... Ellos con Corus armábamos solo cosas originales en inglés, pero originales con mucha influencia de Sticks, de Alan Parsons, de bandas gringas y británicas. Y mi primera banda, que ya fue como algo de boom, aquí en La Laguna y parte del país, fue una que se llamaba La Clase, una banda ochentera. Tocábamos en la Feria de Torreón, en un stand que no iban a tener banda, y nos ofrecimos para tocar, y ese stand en tres días ya era el que no podías entrar porque la gente se peleaba por ir a escuchar a La Clase, ¿no? Y ahí estaba Sergio Rimada cantando, estaba Yomel en el bajo, Mauro en los teclados, Hugo Elizalde en la guitarra, que es un virtuoso que ha vivido acá muchos años, vivió en Lerdo, ahorita anda por el mundo. Que, bueno, esa banda duró cuatro años y nos permitió trabajar en La Laguna, trabajar en la Ciudad de México, nos fuimos a vivir allá un rato a intentarla. Y sí, aprendes mucho de sentarte detrás de los tambores, aunque los tambores están entre tú y el público, es estar muy expuesto de todas maneras, ¿no? Es muy padre estar ahí, si sientes como cierta responsabilidad, porque ellos no me consideraron para nada un virtuoso de la batería, ¿no? Sí tenía que estudiarle más como buen nerd, practicar más y demás, porque no siento hasta la fecha que tenga la facilidad que tienen muchos otros amigos músicos, que los ves como si hubieran nacido con el instrumento en las manos, ¿no? Claro. Pero no me quise quedar con las ganas y entonces fue mi segunda banda, ¿sí? Estuve un ratito en otra que se llamó Monitos Vudú, con unos amigos que se quedaron sin baterista. Y luego en Metrópolis, que es otra banda que también fue muy popular en los años 90, ¿no? Ahí con Jera Montellano, con Javier Batarse en Paz Descanse, que era un virtuoso de la guitarra. Jorge Becerra, buen amigo, no es pariente, pero es muy buen amigo en los teclados y segunda voz. Y esa banda también nos dio para muchas experiencias, muchos recorridos y conocer a mucha gente. Y como dice Cristina, ahorita vamos a encontrar los famosos seis grados de separación. Sí, todos estamos a seis grados. Todo el mundo. De una persona. Alguien conoce a alguien que conoce, alguien que conoce a alguien que te conoce. Ay, ¿nos caímos? ¿Estamos bien? Estoy bien. Pero sí, el haber estado en estas bandas, el haber rodado por el mundo, me ha permitido conocer grandes, grandes amigos, como el Flema y todo el grupo Live, que en alguna ocasión traían su proyecto y pasaron por la radio para compartir sus canciones, para que los entrevistáramos y todo esto. Cristi, que fue alumna de un alumno mío, alumna de Luis Guillermo Hernández. Sí, que ahora es mi alumno. Encanto. Sí, encanto. Perfecto, sí. El pelón, alias Luis Guillermo Hernández, o al revés. Toca guitarra, él era de los que iba a ver tocar a mi grupo La Clase. Luego fue mi alumno en la Ibero y pues descubrimos, ya sabíamos, ¿no? Que nos gustaba mucho el rock, fanáticos de Sodester y Viserati. Ay, sí, a la fecha, ¿eh? Y muy chido su proyecto musical también. Sí, tres onda, el buen Luis. Y así por el estilo, ¿no? Por aquí, por allá, acabé conociendo a mucha gente que hoy es súper famosa, ¿no? Conocí a Sergio Ballín antes de que fuera el guitarrista actual de Maná. Los conocí. Gran guitarrista. Mi buen Sergio, saludos. Los conocimos jugando con la clase en Aguascalientes. Incluso tocamos juntos. Ay, qué chido. Sí, un par de veces. Él tenía su grupo que se llamaba Wando. Un grupo con sus hermanos, con Rocío Ballín, con Fernando Ballín. Y bueno, tocamos en la Feria de Aguascalientes en 1990. Su grupo Wando estaba tocando en un stand a unos metros donde tocábamos nosotros. Y íbamos a verlos o ellos venían a vernos. Hubo un toquín organizado en Torreón donde Wando tocó con nosotros, con la clase. Y así se van haciendo luego los conectes y contactos. Y de repente ya no es tan difícil que digas, oye, pues conocí a fulano que ahora es el baterista, el guitarrista, el bajista de tal banda famosa. Y se siente padre. Sí, pero eso se siente chingón. Porque aparte uno se siente muy orgulloso de en algún punto haber coincidido con esa persona, ¿no? O sea, tú ves el éxito propio y el ajeno se disfruta. Creo que eso es ley, ¿no? Tú ves a un vato con el que compartiste, con el que tuviste una historia y lo ves que le está yendo bien y dices, ¡qué chingón! Yo lo conocí en otras instancias, ¿no? Entonces creo que si viéramos la vida de esa manera, todos estaríamos menos amargos. Salud por eso. Salud por eso. Levantemos la cerveza. Ahí la llevamos. Hay otra afición que también es muy importante en tu vida, que es el cine. ¿Cómo llegas al cine? ¿Hay una película que te marcó o...? Porno. No, fíjate que yo era muy ñoño y no me acercaba al cine porno, pero mis compañeritos calenturientos de la SECU ya se colaban a los cines a ver películas porno. ¿Y qué había cine? Porno. Pero bueno, esa no era la pregunta, discúlpame. La 2001. No, pero fíjate que mucha gente se queja y se sigue quejando de que ¡Ay, es que en Torreón no hay mucho que hacer! Y en el caso de mis papás, pues eran papás muy conservadores, muy ñoñis, y les gustaba como la onda de convivir en familia. ¿Y qué podías hacer en familia? Ir al cine. Y entonces era la época en que existían el Cine Torreón, el Cine Nazas, el Princesa, el Laguna, el Variedades, cines de compañía operadora de teatros, se llamaba la cosa esa, COTSA, a nivel nacional. ¡Ay, qué cosa tan más complicada! ¡Qué COTSA! ¡Qué COTSA! Y poco a poco estaban llegando los cines privados, ya estaba llegando el Comarca 2000, el Sala 2001, los Gemelos Plus, pero era como el pasatiempo, era viernes en la noche o sábado en la noche. ¿Qué hacemos? Y decíamos, pues agarren la cartelera, agarren el periódico, incluso había carteleras impresas que te hallabas en la miscelánea de la esquina. ¡Ay, qué chido! Y entonces ibas y veías, ah, mira, aquí hay una de Godzilla, o aquí hay una de caricaturas japonesas, ¿no?, de Astro Boy. Y entonces íbamos al cine porque era como de los pocos pasatiempos que los papás podían ir con nosotros, nuestros papás, conmigo y mis dos hermanitos, y veíamos muchas películas. Y luego el domingo, ¿qué hacían? Iban y nos dejaban en la matiné, entonces yo me chutaba de cuatro a seis películas por fin de semana. Pero lo padre luego es que ya de adolescente, ya ocurriendo en el periódico, descubrí que había gente que escribía, comentaba y opinaba sobre cine. Me tocó leer a Max Rivera, que en paz descanse, me tocó leer a Ángel Reina, que él sigue vivo y sigue muy activo, y además es un tragaños. Un saludo al profe Ángel Reina Cepeda. Y leyéndolos yo entré en esta pregunta que se hace todo nerd. Así como escuché a rock, luego me acercó a revistas sobre rock, porque yo quería saber qué era el rock, dónde venía, cuántos géneros. Exacto, uno es nerd. Entonces yo leía a Max Rivera y veía que él sabía qué películas había hecho antes ese director, y tenía unos criterios para decir si recomendaba anotar películas. Y dije, pues yo quisiera saber de todo esto, ¿no? Y entonces a leer sobre cine. Y entonces pasé de ser igual, un filmmaníaco aficionado, a ser un filmmaníaco ya con ciertas... Profesional. Profesional. Pues, casi, casi, ¿no? Ya con ciertas lecturas y demás. Es que uno se hace profesional por obsesivo, eso es lo que nadie nos dice. Sí, no, y finalmente así es. Y hay gente que luego como que se chivea y dice, ay, es que yo no me siento profesional. Mira, lo haces y lo haces bien, entonces ya considérate profesional, no te menosprecies, ¿no? Pero sí, todo partió del pasatiempo familiar, de ir al cine, viernes en la noche, sábado en la noche, y rematar los domingos en la mañana en las matines, que eran funciones de dos películas o más. ¿Te la vivías en el cine? Los fines de semana en el cine, entre semana, pues sí, como buen nerd estudiando mucho, sí salía a jugar a la calle y lo que quieras, pero estudiaba mucho, y el fin de semana era cuando, al cine. ¡Qué chido! Más las películas que daban en la tele, y bueno. Sí, porque ahorita sigue siendo parte de tu vida, ¿no? Sí. O sea, el cine es tu modus vivendi, tanto el cine como la radio, o sea, sigue siendo parte de, no es como que sea un recuerdo, es parte tal cual de tu vida. Sí, y es algo que he entendido. Había momentos, porque luego la sociedad te educa para creer que si quieres ser bueno en algo, tienes que especializarte. Sí. Y entonces hay dos maneras de ser excelente, dicen, una es ser el mejor en tu área, y está bien difícil, y te acompleja. Claro, anda, un chingo. Un chingo, en serio, te acompleja, porque muchas veces, así es como nos forzaron a, a pertenecer a un nicho de mercado, un nicho de trabajo, y pretender ser el mejor, y te vas a frustrar. Y el otro camino es como diversificarte, aprender de todo, y tratar de integrar. Entonces, yo entré a trabajar a la radio, haciendo producción comercial, igual, yo no quería ser locutor, pero ya entrando me dijeron, hay un proyecto y requiere que alguien lo conduzca. ¿Queremos que lo conduzcas tú? Ok, lo conduzco. Luego al rato, oye, nos faltan voces para grabar anuncios. En aquellos años, la FM casi no tenía locutores en cabina. Eso es ya una tendencia relativamente reciente. Antes el FM era donde le ponías para escuchar música, sin locutores presentando las canciones. Oye, es padre la música, no sabías quién cantaba, no había chazam, como para descubrir quién era el cantante. ¿No puedes decir quién canta el tuti tuti tú? Tenías que llamar a la radio, oiga esa canción, ¿cómo se llama? Y ya te decían, ¿no? La gente toda desesperada. Sí, porque, exacto. Yo le sigo contestando en la radio, yo le sigo contestando también. Así es, y entonces la gente hablaba así, y de repente, oye, pues hay que locutorear comerciales. Le entro, ok. Entonces ya tenía un programa que conducía una vez a la semana, que se llamaba Las 10 Mejores D, luego estaba haciendo locución comercial, y eventualmente, ya cuando mi grupo, este Metrópolis, se deshizo por ahí del 2001, dije, ¿qué hago? Y dije, bueno, el tiempo que me queda libre, voy a crearme un programa, ya golpeé esto, voy a crearme un programa de radio, para hablar de cine, y surgió el Filmanía. Había surgido por accidente como una sección de otro programa, un programa diario que se llama A Media Mañana, que está ahí con nosotros en Grupo Radio Estéreo Mayrán. Un día no llegó el invitado, y no llegaba, y no llegaba, y una... Oye, los invitados. Ajá, pasa, ¿no? Pero de repente tu invitado es un doctor, y el doctor te habla al último minuto que le salió una operación, y pues ni modo que dejé al tipo en el quirófano, ¿no? Entonces, una compañera que luego platicaba mucho de cine conmigo, me dice, Héctor, tira paro, métete tantito a cabina, platica con Marcela Pámanes, rellena estos últimos 15 minutos del programa, platicando de esa peli que estabas hablando el otro día, ¿no? Ya me metí a la cabina y platicamos, y se les ocurrió hacerlo como una sección semanal. A la vuelta de un par de años o más, ya surge ya... Aparte, digo, sin dejar esa sección, surge el Filmanía, Y entonces ya era como juntar la afición por el cine con la radio, y a años más adelante surgió el Rock Show, que es el otro programa semanal de radio, que es ahora sí juntar mi lado melómano con la radio. Entonces, sigo haciendo producción comercial, y mi conducción de radio es básicamente de dos de los muchos temas que me gustan, el cine y la música. Y entonces, ya te quitas esta idea de ser el mejor en un área, ¿no? En lugar de esforzarte por ser el mejor locutor comercial, el non plus ultra, pues tratas de ser lo mejor posible, pero además ofreces este plus. Y dices, pues, puedo conducir un programa, puedo conducir dos, te puedo locutorear anuncios, puedo producir anuncios con la voz de otros compañeros, y entonces vas ampliando y ampliando y ampliando el espectro. Y está chingón porque, a fin de cuentas, creo que eres de las pocas personas que pueden sentirse completamente afortunadas de decir, me dedico a lo que me gusta, y hablo de lo que se pincha un huevo. Claro, hablar de las tradiciones, ¿sabes? O sea, es algo muy chido. Sí, 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 o sea, es algo que creo que, en lo personal, hablo por mí, pero puedo hablar por ambos, o sea, es algo que admiramos, ¿sabes? Porque, pues, si no, no estaríamos aquí, porque creo que toda persona que se pone atrás de un micrófono es porque quiere ser escuchado. Entonces, una vez que dices tus ideas, y que finalmente esos programas ya no solamente son tus aficiones, sino tus pasiones, tus, si me explico, es cuando ya lo llevas a otro punto, a otra instancia, y al Chile, el que tú hayas sido parte crucial de esas iniciativas radiofónicas, que luego lo has llevado a la docencia, o sea, has compartido esa espinita personal con el mundo, y eso se me hace bien chingón, porque eso hace que personas como nosotros estemos aquí tratando de seguir compartiendo, porque a fin de cuentas, uno va creciendo y uno va aprendiendo a través del compartir. Si uno no comparte, si se quede nada más con sus rollos, con sus cosas, ni crece uno, ni crece el otro, ¿no? Entonces, se me hace muy chingón que todas tus aficiones las hayas llevado a otro nivel, y que ese otro nivel te haya dado no solo para lo personal, sino para la banda, ¿no? Para la raza. Eso se me hace muy, muy chido. Y yo sí creo mucho en el apoyo y en crear redes, crear comunidades, y lo que descubre uno es que haces las cosas por hobby, lo haces con pasión, y descubres en el caso de la radio que hay un montón de radioescuchas, apasionados por el rock y apasionados por el cine, que sí les interesa escucharte platicar de rock y platicar de cine. Y que de verdad te están pelando, ¿sabes? Exacto. Que sí están interesados en lo que dices. Y que se emocionan y se sienten parte del proyecto, y llegan las redes sociales, y que te ayudan a compartir ese proyecto, y entonces en sus redes le avisan a sus amigos que ya va a empezar rock show, o comentan en las redes de que, oye, hoy está Filmanía y están hablando de esta película que a mí me gustó, o que a mí no me gustó, y vamos a ver qué dice Héctor, y te escriben, y hay que darse un tiempo para contestarles, atenderles y todo, pero que se va generando una comunidad, y como tú dices, Cristi es Cristina, porque Cristina. Gracias. Cristina. Como dice Cristina. Gracias. Se genera esta comunidad de gente apasionada, de un lado y del otro lado del micrófono, que... Es una relación recíproca. Exactamente, recíproca, y aparte un plus también es que, así como yo anduve en la música muchos años, así como me tocó conocer aquí al Flemas, y a la banda Libre, he conocido a muchas otras bandas, y estoy conociendo muchas más, porque hay gente que dice, oye, escuché que en rock show tocaste el demo de tal banda de Guadalajara, o... ¿Te puedo mandar mi... Mándalo. O bandas establecidas en Chile, en Argentina, pero que acá no suenan mucho. Oye, acabo de sacar este proyecto, en España también, de repente, y entonces es padre, y es lo padre del rock show, porque en dos horas de programa semanal, que luego se comparten como podcast, te tocas de todo, los clásicos de muchas décadas, pero hay apoyo para el talento independiente, proyectos muy diversos, de géneros muy diversos, entonces el enfoque no es como así restringido, al contrario, es abrir el espectro. Es que es justamente lo que me llama mucho la atención de rock show, porque de repente puedes escuchar tanto un clásico, como mencionas, es como de repente una banda que a lo mejor difícilmente ibas a poder llegar a ella, y solamente ahí es como, oh, estás escuchando una banda completamente o emergente, o indie, o de otro país, o sea, me parece que tienes una apertura muy amplia a escuchar tanto lo clásico, como lo nuevo, o sea, se me hace muy interesante. A mí se hace bien chido porque, for real, siento que eres melómano, ¿sabes? Porque yo recuerdo, cabe destacar amigos de la internet, que cuando conocía a este sujeto, yo era metalera, entonces, al haber sido metalera, yo recuerdo que yo no tenía, bueno, no estoy hablando de todos los metaleros, pero yo no tenía esa apertura musical, ¿sabes? Entonces, yo recuerdo que hablaba contigo de música, y yo le tiraba al pop, o le tiraba a otros géneros, ¿no? Géneros que hoy adoro, y que me doy cuenta que toda música tiene su chiste, ¿no? Su por qué, y su para qué, y su cómo, y su por dónde, y yo recuerdo que tú fuiste de esas primeras personas que me cambió el chip, porque recuerdo que yo hablaba mucho de mis gustos culposos, y tú fuiste uno de esas personas de que, a ver, morra, pero ¿por qué te da culpa? Así solo es música. Exacto. Exacto, exacto, y es como el concepto de rock show, digo, a mí lo que más me gusta es el rock, sería muy falso si hiciera un blues show, o hay gente que me ha propuesto así uno de pop o de reggaetón, a lo mejor lo podría hacer, pero no es como mi pasión, o sea, yo llegué a la música por el rock, me he abierto en el panorama como para escuchar blues, jazz, y leer al respecto, y escucho pop, y escucho Tex-Mex, que me encanta, y escucho reggaetón además, y cumbia, y entiendo un poco de cada género, y lo disfruto, hago el rock show porque es realmente el género musical que más me apasiona, pero dentro del rock show lo abrimos mucho, entonces, sí, el programa tiene la ventaja de que si en vivo no lo soportas, puedes escuchar el podcast al día siguiente, que grabo el en vivo y ya lo subo a podcast sin comerciales, y le puedes ir adelantando si eres un poco más cerrado en gustos, ¿no? O sea, a lo mejor te toca un death metal, o un trash metal, o un doom metal muy locochón de una banda que nadie conoce, pero ya sabemos que después de eso a lo mejor viene una power ballad, y entonces a lo mejor tú en el podcast y puedes adelantarle a, o al revés, los que son metaleros pueden saltarse la baladita, o la canción de electropop, y se brincan a la pesada, y así va el play. Es que está padre porque en la música hay pa' todos, hay pa' todos, es pa' todos, o sea, no discrimina, no, ya cuando lo ves así, es cuando dices, wow, de verdad, absolutamente toda la música ayuda de todos los géneros, y cuando defines, está chingón porque pues ese nicho ya te busca tal cual, sabe que no hay tierras, ¿sabes? Sí, y hay gente, me da risa porque luego a veces en la red hay quien se mete, así muy metalero, intransigente, y no, es que en tu programa solo deberías tocar a tal, tal y cual banda metalera, y yo no le tengo que contestar porque los mismos seguidores en redes le contestan, le digo, oye, pues hay programas de radio especializados en el metal, escucha ese, dices, para los que nos gusta el rock en muchos géneros, entonces ya los mismos radioescuchas en redes se encargan de ubicar un poco a este muchacho, ubícate, es que le dan como, bueno, es que hay muchas opciones, hay muchos programas de rock, busca el que te guste, y además yo en lo personal he aprendido del rock, eso es algo del rock, yo digo en broma, y me estoy pirateando esto de un libro, del título del libro que se llamaba, todo lo que sé de la vida lo aprendí del cine, yo esa frase la he vuelto mi mantra, pero ya le apliqué, todo lo que sé de la vida lo aprendí del cine y del rock, o del cine y de la música. Demonios, pues todo mal, muchachos, no, no, pero en mucha medida estudias la trayectoria del rock como movimiento, y es un movimiento que sigue vivo, sigue activo, sigue vigente, a veces más popular, a veces menos popular, pero está ahí porque no se ha cerrado a combinarse con otros géneros, si hubiera estado aferrado a hacer rock and roll desde los años cincuenta, seguiríamos oyendo popotitos, y seguramente sería una curiosidad retro, pero en algún punto dicen, bueno, si le metemos aquí sonidos latinos, llega un tal Carlos Santana, y luego otro dice, si le subo a la guitarra y se genera esa distorsión, y entra Jimi Hendrix, y otro dice, oye, pues me gusta el rock, pero yo estudié en el conservatorio, y si le meto orquesta, y entonces vienen las bandas de rock sinfónico, que luego de ahí brincan hasta la actualidad, o sea, esos pioneros de los años cincuenta, sesenta y setenta, siguen vigentes en las bandas de metal sinfónico, en las bandas de technical death metal, en muchos géneros, que si te fijas, ya hasta los nombres son como combinaciones de diversos géneros, y entonces yo sigo esa filosofía, o sea, ¿por qué limitarme cuando mejor puedo escuchar muchos géneros, muchas propuestas, algunas me gustarán más que otras, pero al menos trato de escucharlas, y trato de entenderlas, y trato además de compartirlas con la gente. Así es, ¿y dónde podemos escuchar The Rock Show? A ver, cuéntale a los highlanderos. A los highlanderos. Ahí les va el super gol. En vivo, Rock Show es los lunes a las ocho de la noche, en Q91.1 FM, aquí en Torreón, por supuesto, hay streaming, y síganme en mis redes, que ahorita les voy a mencionar, y bueno, ahí se enterarán, siempre publico que es lunes de Rock Show. El martes es Filmanía, a las doce del mediodía, igual por Q91.1 FM, también con streaming. Con Rock Show lo que pasa es, se transmite en vivo, pero en una salita de grabación estoy grabando el programa. El martes en la madrugada, literal, en la madrugada, voy a recortar esa grabación, para quitar los comerciales que salieron al aire, le meto las frases de un patrocinador, de Gala Muebles, saludos Gala. Cool. Ellos patrocinan, pero es que es la otra radio, ellos patrocinan el puro podcast. Tú ves el programa al aire, y no salen anuncios de Gala Muebles. Ya. Te mando un saludo, he hecho una mención por ahí, pero no hay spots comerciales de la vía tradicional. Ellos están patrocinando el podcast. Y ese, el martes, desde las ocho de la mañana, o antes, ya está como mi tuit fijado. Síganme en Twitter, arroba Hector X AFM, ahí va a estar el podcast, en SoundCloud. Ya entras y le das play, y puedes escuchar el programa. Que no lo escuchaste en vivo el lunes, lo escuchas el martes, el miércoles, ahí queda toda la semana, hasta que se cambia por el programa, de la siguiente semana. Y entonces, padre, paréntesis, porque es la nueva radio. El que quiere ir radio en vivo, manejando su auto en la noche de lunes, o en su casita, lo hace. El radio escucha de México, Estados Unidos, Canadá o España, lo escucha por streaming. El que se lo perdió, lo puede ir a buscar al podcast, a partir del martes, y lo puede escuchar del martes, hasta el siguiente martes, muy temprano, que lo cambio por el más reciente, ¿no? Entonces, eso te da mucha vida a la radio, y te da radio para las generaciones diversas, ¿no? Para los que les gusta en vivo, para los que quieren mejor el podcast, para los que andan muy ocupados, para los que les quieren adelantar. Exacto, para los que quieren escucharlo saltándose las rolas que no les apasiona, pues las adelantan. Esquip, usted no se muere. Exacto, el esquip es mágico. Pues ya vieron que hay muchas opciones donde escuchar a Héctor, queremos agradecerte Héctor por haber estado aquí, nos encantaría seguir platicando, pero sabemos que los tiempos pues son cortos a veces, no sé, ¿algo que quieras agregar? Muchas gracias por habernos acompañado, por habernos galardonado con tu presencia. Ay, ay. Y por esta bonita y amena charla, te invito a que agarres una galleta, porque ahorita nadie comió galletas. Se nos olvidó. La plática estuvo tan interesante. La moncharla sin monchis, pero ahorita vamos a darle. Ahorita vamos a hacerle los honores a esta galleta, voy a hacer esas revolturas que hago, pero después de esta cheve, muy rica por cierto y muy fría, iremos por un cafecito para acompañar esa galleta y ahorita la moncharla, chopeadita en un late guano. Muchísimas gracias, muchas gracias, highlanderos. Muchas gracias, sigan a Héctor en las redes, ahí abajo les vamos a dejar sus redes, sus links, a todos SoundCloud y su Twitter, etcétera, etcétera. Ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ahí me encuentran como Flemas Landeros. A mí me cuentan. Siempre digo cosas bien feas, otra vez dije que me encuentran. A mí me encuentran como arroba soy cristina guión bajo no cristi. Igual nos vemos en la próxima y hasta luego. Adiós. Bye. Bye.